Y, casilla 40, Sonia, momento, casilla 40, yo me he liado después de todo el esto, es momento de tirar lados, tiradamos. Vaya, mamá, un, 12, 12, bueno, 120.000, ¿qué tal? Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, 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 nueve. ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Quita, quita, quita! ¡Olivatorio! ¡Mi pelo! Lo siento mucho, pero bueno, por ser este el último programa, se va a pegar a Emilio. Yo, a ver qué opináis, yo creo que si Emilio es un caballero, debería de ser Emilio. No, no, yo haría una cosa, yo por ser el último programa, la indultaría, por ser el último programa. Siéntate, porque mientras más cuenta leche, me lo voy a hacer yo. Bueno, vale, bueno, vale, voy a hacer tres preguntas, tres preguntas muy, muy, muy fáciles. Por ser al final, no, 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 por tres fáciles, muy fáciles, tres facilitas, muy fáciles. Por ser el último programa y ya está, vale, tres, tres, muy fáciles. ¿De acuerdo? Vale, fáciles, muy fáciles. Vamos a la primera pregunta, atención. ¿Cuántas, esta pregunta tiene su miguilla, eh? Ten cuidado con lo que contestas. Piénsalo bien. ¿Cuántas caras tiene un dado? Seis. Seis, correcto, muy bien. Oye, espérate, espérate, que me están... Atención, ¿por qué esta pregunta...? Me están boicoteando a mí el pelado, eh, mira, eh. Me están poniendo todo el pelo lleno de pinzas y yo así no puedo meter la tierra, eh. Pues son muy fáciles, si no le vas a tener que cortar el pelo, pues son muy fáciles. Segunda pregunta. ¿Cuántas son las oquets? Ocho. Ocho, 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 muy bien, muy bien. Ocho, para, para, que es el dato. Atención se ve en la tercera y definitiva pregunta en esta última casilla del flequi en la gran final del Gran Juego de la Oca. Vamos a ponernos a restar. Venga. Bueno, yo acabo poniendo a restar. Por favor, Emilio. Bien, la final. Aceptar en la cabeza. Aceptar. Acero. Atención, te da la pregunta. Queda, por favor. Y esta no solo es para ti, sino para todos los que están en casa. Venga. ¿Cuántos suman todos los números de las casillas del Juego de la Oca? Cinco, cuatro, seis, 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 seis... No, no, ¿cuántos suman todas las casillas? ¿Cuántas casillas hay? Suman dos mil dieciséis. ¡No te pases, Flecky! ¡Flecky, Flecky! ¡Por favor, por favor! ¡No! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos, Flecky! ¡Qué fuerte! ¡Que te amo, que te amo! Bueno, mientras tú sigues, mientras tú sigues cortando el pelo, mientras tú sigues cortando el pelo, yo le tengo que dar paso y mientras ordenamos esto, que es un caos total, ¡No, ¿quién me hace darlo? ¡Patricia! Yo le doy paso a Patricia, que está con Cristina. ¡Adelante, Patricia! ¡Ahí donde estoy! ¡Pobrecita, Santa, verdad! Vamos a desvelar el misterio. Estamos preparados, José Luis. Un redoble. ¿Qué pintas tienes tú de innoble? ¿Cómo he acabado yo el programa? ¿Cómo he llegado yo a la final? Mira, mira. Mira qué pintas de... ¿Estamos preparados? ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¡Tarán! ¡El antes y el después! A ver qué hace aquí, Sonia. ¿Qué hacía? ¿Cuántos días? ¡Aquí, fuerte! ¡Suerte!